el caso de Elizabeth Silverio acaba de dar un giro en la dirección que nosotros habíamos advertido cuando analizamos a primera vuelta este caso. Y yo voy directo al grano. Adivinen que ahora el presidente, el presidente Luis Abinader acaba de recibir o al menos le mandaron una carta. ¿Y de quién o de quiénes? De los padres de los tantos niños que estaban en el bendito centro Copland de la falsa neurocientífica o neurocientífico Elizabeth Silverio. ¿Y por qué razón estos padres le acaban de enviar una carta al presidente? Pues porque esos niños se han quedado ahora con un problema. Porque esos niños estaban en ese centro, porque esos padres habían decidido que tras dar vueltas y vueltas por ahí, ese era el mejor lugar. Pero además, está el hecho de que esta señora, que torpemente en apariencia falsificó eso, esta señora, ella trabajaba en un centro para niños especiales de clase mega alta. Parece ser que la clientela en ese centro la tenía ella. Y ella ni tonta ni perezosa se independizó y puso su centro. El otro se llamaba Cogniland, una vaina así. Este se llama Cogniland. Ambos haciendo referencia con lo de Cognitivo, pero bueno. Y esa independencia le pasó factura con el reportaje de Nuria Piera. Claro está, no está bien que ella falsificara esos títulos. Lo único que ella tenía que hacer para no meterse en problemas era básicamente fungir como la administradora de ese centro y punto. Y contratar médicos y psicólogos, aunque estos trabajaran en conjunto con ella. Con lo que yo imagino, ella aprendió trabajando en aquel lugar, conocimiento que potencializó y la hizo ser la terapeuta más querida por los niños. Ella viendo capital ahí dijo, no, tengo que independizarme. Y eso fue lo que terminó ocurriendo. Entiéndase que detrás de esto no hay más que un simple conflicto de intereses. Para el cual Nuria Piera fue la tonta útil. Simple. Pero a todo esto se tomó en cuenta lo que más debía importar. Los niños. Y por eso esos padres le envían esa comunicación al presidente. Cerraron el bendito centro. Pero y nuestros hijos que estaban recibiendo atención ahí. Y que lo que vimos fue mejora. Y por eso los dejamos. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños? Por eso le envían una carta al presidente. Y esto da ahora un giro para convertirse en un tema de Estado. ¿Y por qué? Porque en efecto en República Dominicana tenemos un grave problema de ausencia de una estructura que pueda garantizar que un niño de condiciones especiales sea introducido en un sistema. Y que en una franja X del espacio-tiempo ese niño salga mejor. Nuestro país no cuenta con eso. Y se pueden contar con los dedos de la mano los centros que hay en ese sentido. Este centro, si bien es cierto que esta muchacha aparentemente falsificó esos documentos. Pero en términos de servicios ella era competente. Fíjense que el propio reportaje que hace Nuria Piera por ningún lado habla de un padre quejándose. Lo que habla es de una señora que tiene un alto poder de convencimiento. Y yo le pregunto a ustedes. ¿Acaso no hay que tener un alto poder de convencimiento para ser el dueño de un negocio? Porque el dueño de un negocio depende de clientes y los clientes van a llegar a ti solo sobre la base de la confianza que tú logres evocar y despertar en ellos. O sea, que Elizabeth Silverio tenga un alto poder de convencimiento. Así es como tiene que ser. Ella es dueña de un negocio. Ahora bien, sí, fue una estupidez y no era necesario que ella, en caso de falsificarse esos documentos, o hiciese pasar una cosa por otra. Porque lo que la misma Nuria plantea es que esos documentos no son títulos. Son simplemente documentos de referencia de que fulana pasó por aquí. Una fulana llamada Elizabeth Silverio. Pero ahora tenemos un problema. porque ahora están los padres revoloteados y con razón. Porque esa no era la forma. La forma no era cerrar el bendito centro. Que se trabaje con ella conforme a la ley. Elizabeth Silverio. Pero el centro tenía que seguir operando por el bien de esos niños. Ah, otra cosa. Qué bendita acreditación del codopsi. del carajo. Si eso no es más que un, entre comillas, gremio, que lo único que le interesa es que usted le pague su mensualidad o su anualidad para ello seguir cobrando. Simple. Eso es lo que es el codopsi. Eso. No es más de ahí, ¿eh? Un asunto para usted tener una acreditación social dentro de su profesión. Más nada. La certificación, el execuatro, en fin, todo eso. Eso lo da el Estado Dominicano. Eso no lo da ningún gremio profesional. O sea, la gente está como tan vendida con esas cosas. La misma Nuria está en el plano estrictamente de lo futil y faltando a la realidad cuando ella vende que aquel que no tiene su acreditación al día en el codopsi no puede operar cuando eso es totalmente falso. No todos los psicólogos, por ejemplo, de República Dominicana están inscritos en el codopsi y eso legalmente no les impide operar. No estoy aquí buscando un bajadero con lo de Elizabeth, no. Estoy hablando de algo que la gente interpreta. Ah, no pertenece al Colegio Médico Dominicano, no pertenece al codopsi. Es al contrario. En muchas ocasiones hay muchos, hay muchos de estos gremios que operan contra la ley porque a los profesionales que no están suscritos a estos gremios, algunos, lo que hacen es que le cortan la carrera. Si tú no estás con nosotros, si tú no estás pagando esta mensualidad, nos encargamos de sacarte del mercado. Y el profesional va no por un asunto de convicción, sino por un asunto de extorsión. ¿Están los padres ahí? ¿Qué va a hacer Salud Pública con esos niños? Que por quedar bien con Nuria Piera, literalmente hablando, poco o nada les importó quedar bien moral y éticamente con esos niños. Pero ahí, ahí están los padres. Una carta al presidente que le han mandado exigiéndole y nuestros niños qué, nuestros niños ahora qué. Ese es el giro que acaba de dar este caso, que con toda seguridad no habrá un solo de esos padres a quien la figura de Nuria Piera les caiga bien. ¿Y saben qué? Tienen razón. Porque Nuria fue ahí, literalmente hablando, a fastidiarle la tranquilidad a esos niños. Así de simple. Y yo estoy molesto. ¿Por qué? Porque nadie pensó en los niños, ni el ministro de Salud Pública, menos aún Nuria Piera. Y, no se diga más, menos aún el codopsio. Que lo único que le importa es que usted le pague su, 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 su suscripción. Más nada. Superlotedón, Superlotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución. Pa' que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto Superlotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Bueno, señores, seguimos con Elizabeth Silverio porque ese demonio, ese demonio, ese monstruo, no se creó de la nada. Y tiene muchos arquitectos y tiene muchas personas que se confabularon a su alrededor para que su centro operara con resultados. Bueno, pero ya esa discusión la tuvimos con Maracayo en un corte anterior. Entonces, Mario Herrera, ¿quién tiene la mayor responsabilidad de que ese monstruo tuviera funcionado? No, evidentemente el Estado, pero el Estado directamente en las instituciones de control. Y en este caso es el Ministerio de Salud Pública. Porque estamos hablando de que todo médico acreditado en el país debe tener un S4 que viene del Poder Ejecutivo. Ahora bien, el Ministerio de Salud Pública es quien acredita cualquier centro de salud. Si usted va a sacar una clínica, un Recovery Home, una casa de recuperación, un consultorio, usted tiene que pasar un proceso de evaluación del Ministerio de Salud. Que, ojo, existe un viceministerio que es quien directamente trabaja esos permisos. Ese proceso lo lleva un viceministerio. ¿Qué pasa? Según el reportaje, ella creó esa institución en el 2021. Entonces, yo, inclusive en un debate que tuve aquí recientemente en Twitter, hay un usuario diciéndome que yo lo politicé. Porque yo le respondí a mí, cuando tiene que ver el reportaje, porque usted está diciendo que, por ejemplo, él empezó a señalarle la culpa al Senado. ¿Cómo que es posible que el Senado vaya, cualquier pasa cantando y lo ponga ahí como profesional? Yo no, mi hermano. El Senado no tiene que ver con eso. Porque el Senado no es quien evalúa ni acredita centros de salud. Que lo hace el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud dice, autorizó, perdón, a esa persona a funcionar y crear una institución de salud, es porque el Ministerio de Salud acredita que ella tiene el perfil y hizo los filtros. El Senado no va a venir a cuestionar eso. A partir de ahora, el Senado podría empezar una investigación, ahora, de que de ese proceso, que es del 2021, porque el reportaje dice que ella creó esa institución en el 2021. O sea, ¿quién era ministro en el 2021 cuando se creó esa institución? ¿Quién era el viceministro o viceministra de ese momento? Sí, hay que ver. Si es muy al principio, al principio, era Plutarco Jaques. Plutarco Arias. Arias, Arias, sí. Plutarco Arias. Ese otro. Plutarco Arias, el dueño del Centro Médico de la Unión en Santiago. Él era el ministro de Salud Pública. Y recuerda, creo que el día antes del discurso del presidente, creo que fue el 26 de febrero, ¡pam!, lo partieron. Y eso se quedó muy por debajo. Renunció un exdiputado. ¿Tú recuerdas eso? Un exdiputado del PRM que estaba como en calidad de asesor. Y una viceministra también de Salud. Sí, también la rompieron. Porque había un lío ahí con la vacuna. Y él dijo, por presión, yo no lo he prestado. Y ese que yo te estoy diciendo, que no recuerdo el nombre de él, él salió así de que, renuncio y voy a incurrir en nuevos proyectos. Mentira. Usted lo pudo no renunciar para no meterlo preso. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Es igual de importante que el que sea castigada la... Elizabeth Silverio, la señora esta, por la mentira, que me parece grave. Eso a mí sí me parece muy grave, el inventarse títulos y demás, porque tiene que ver con una profesión que finalmente sí podría ser más delicada. O sea, todas las profesiones deben de ser respetadas y deben de tener una honestidad para tu titulación y demás. Pero la medicina y todo lo que tiene que ver con la integridad física de una persona es todavía como mucho más puntual. Pero también es igual o más importante llegar al fondo de quién es quien le suministró los permisos de todo, porque no solamente es un permiso. Son varias cosas que debes de cumplir para tú poner una clínica o un consultorio dental. Son muchas cosas. No es tan simple como pareciera. Es un proceso largo y muchas cosas que hay que ponerle palomita. Exactamente. Es un control, porque lleva un protocolo, el viceministerio que se encarga de eso, lleva un protocolo que te dice a ti, tú puedes empezar a preparar tu centro médico y te dan un checklist. Tú tienes que cumplir con esto, con esto, con esto. Y tú empiezas a instalar. Oye, parqueos, baños. Oye, demasiada cantidad de todo. Tu nómina. Entonces, ahí, ¿qué hace el viceministerio? Va y te hacen una evaluación, una visita para evaluar el centro. Pero eso es una cosa. Una cosa es el centro físico. Y después que te evalúan eso, te evalúan el personal. Eso. Y después que te evalúan el personal, entonces te dan una acreditación para que tú empieces a trabajar bajo una supervisión estricta. Y luego ya tú empieces a operar de manera habitual. Todo eso lleva a una acreditación, una certificación del Ministerio de Salud. Entonces, ese proceso no lo puede hacer el Senado, por ejemplo, el Senado, para aceptar un profesional o no. Se supone que la institución debe estar funcionando. Si usted es médico y el Ministerio de Salud dice que usted es médico, el Ministerio de Salud le ha aprobado un centro médico especializado en su profesión, yo le creo al Ministerio Público. ¿Qué Ministerio de Salud? Al Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud Pública. Sí, sí, sí. Al Ministerio de Salud Pública. Al Ministerio de Salud Pública. Y ella fue aceptada bien en el Congreso y tal. Se manejó muy bien. Entonces, yo veo a la gente opinando en las redes y wow, el dominicano siempre está desubicado. Siempre está desubicado. Todo se corta por las ramas. Empezan a acabar con el Senado. ¿Cómo es posible que tengan un tratado? Entonces, empezaron con el tema de la supuesta doctora de esta muchacha. ¿Cómo se llama? Silverio. Elizabeth Silverio. Y Belice. Elizabeth. Elizabeth Silverio. De que ella, que mi hija, porque inclusive yo conozco, por ejemplo, conocí de, o de Polán, que ella se conoce en las redes como Ode Comunica, que empezó a hablar bien de ella. Y esa muchacha se metió en un lío. Porque entonces ella, le empezaron a atacar en las redes diciendo que usted trabajaba las redes con ella, promoviéndola. Y ella se negó. Porque, te voy a decir algo, por ejemplo, si ella te engañó a ti para ti, hay una profesión que te contrató, tú lo haces nada con decir que trabajaste para ella. Leon de Soria dijo que sí, que le hice una publicación a ella, promoviéndola a ella porque su hijo, que estaba en el centro, él entendió que estaba en un centro bien. Y se sentía cómodo con su hijo, que ya por fin encontró un lugar especializado. Y lo apoyó. Ode, empezó a acabar con todo el mundo. Mentira. Te reto a que busque una evidencia. Tú sabes, como las redes sociales e internet. Pim, pam. Una cárcel de pantalla. Donde estaba ella dándole la bienvenida a la doctora. Y agradecimiento por confiar en su empresa de comunicación digital. Entonces, ella ahora bloqueó las redes. Pero, ¿qué pasa? Lo cierto es que ella, evidentemente, tiene una hija, aparentemente, y la tenía ahí en el centro. Ella dice, bueno, independientemente de que ella haya falsificado o no sus títulos. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.